2 2 2 2 3 4 7 1 1 Vamos al game, vamos al game, este soy yo, este soy yo. Va a quedar como se va, va a quedar ok, primero lo fallo, va a quedar cuando me rompa la pared. Ese es rompiendo la pared y dando fuerza a eso. Mira, mira, mira. Rompiendo la pared y dando fuerza a eso. Gané. Vamos a la de aquí. Ok, no problem. Fuera, 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 fuera. Va que a eso, Luis, lo va a guiarte, Luis José. Ahora te la voy a poner de la cámara de él, para que no te quejes. Espérate, vamos a darle para acá. Para que tú veas como fue. Él me rompió la pared y yo le di un petal. El tipo era un huevoncito, mira ahora, mira ahora, mira ahora. Ya ven, me la va a romper. Mamá huevo ahí, coño. He. No.